Este emprendimiento surgió después de un viaje de mi esposa en la que identificó una toalla un poco más práctica para viajar, por ser más liviana y más compacta, y allí comenzamos a buscar la forma de traer ese producto a nuestro mercado. Entonces empezamos a darle ese toque colombiano, nacional, del color, de la diversidad, de tantos temas que hay para explorar en el mundo de la toalla y más relacionado con los viajes. Otoño nos inspiró ya que es una época muy bonita del año y queríamos transmitir el mensaje de que estas toallas no son solamente playa y verano, sino también podemos encontrar diferentes lugares en cualquier tipo de clima en el que vamos a necesitar una toalla práctica como las de Manta. Conexión Oceanos, pues mira, el equipo de Claudia nos contactó, si queríamos vincularnos como a esta iniciativa de ella, siempre nos ha llamado mucho la atención todo este tipo de prácticas para generar conciencia del cuidado de nuestro planeta. Además de que se iba a realizar limpieza de playas, también iba a tener liberación de tortugas y siembra de árboles. ¿Cuál es la necesidad de la planta 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 de la planta? Pues mira, nuestras toallas son 60% poliéster reciclado, o sea, equivale aproximadamente en cada toalla, aprovechamos seis botellas plásticas que dejan de contaminar y se convierten en un accesorio súper práctico, inexplicable para nuestros viajes y para la playa. ¿Cuál es la dificultad de la planta de la planta de la planta? La planta de la planta de la planta era no solamente el desempleo que se generó, sino también la necesidad de involucrar más la parte digital, la parte visual a cada uno de los emprendimientos, para poder abrir el mercado. Compra Hecho en Medellín nos ha dado esa oportunidad de agremiarnos, de poder encontrar ese punto donde podamos mostrar nuestros productos y capacitarnos para poder llegar a otros mercados. Empezamos a explorar, a hacer ensayos nosotros mismos y las personas de cabello rizado fueron las que nos recomendaron más, porque genera muy poco freezing al tratar el cabello, es mucho más compacto y liviano para llevar a todas partes. ¿Cuál es la toalla? Inicialmente las toallas tenían un empaque plástico, como lo acabas de mencionar, uno de nuestros valores es tratar de ser más conscientes con el cuidado del medio ambiente. Entonces, en solo el primer año del cambio que hicimos de este empaque de la misma tela de la toalla, que es mucho más doradero y no contamina tanto, aprovechamos más de 300 kilos de plásticos. Entonces, es un pequeño cambio, pero que con el tiempo, sí de verdad genera un alto impacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!